¿Qué podemos decir de Dead or Alive? Si en estos días este videojuego fuera lanzado, Tecmo estaría bien funado. Todos estarían bien funados. Ya que su principal atributo de este primer videojuego, que inició toda una gran saga, fue incorporar un novedoso sistema de física. ¿Y se imaginarán ustedes? ¿Oh, una buena física de cómo saltan los personajes? ¿O de cómo caen los personajes? ¿O será que el movimiento de las patadas son muy realistas? El novedoso sistema de física fue aplicado en el movimiento del pecho de las mujeres. Así es. Todo un complejo sistema matemático en programación, para lograr mostrar un realista, entre comillas, porque la verdad estaba un poco exagerado, movimiento de pechos. Este fue el sello característico de este primer videojuego. Además, obviamente, de tener a mujeres como protagonistas, ¿verdad? Si no, ¿a quién le iban a poder incorporar este sistema de físicas? ¿A los hombres? ¿Pero en qué parte o en dónde? Ok, mejor no imaginemos nada. Este juego fue lanzado originalmente en máquinas arcades en 1996, y fue la sensación. Rápidamente acumuló muchos fans, la mayoría varones, porque vamos a ser sinceros, era un videojuego que sexualizaba a los personajes femeninos, como en el 90% de los casos existentes. Ahora se está tratando de evitar esto en algunos personajes, pero también no estamos ciegos, ¿verdad? Esto es lo que vende, y vende muy bien. Tecmo ni siquiera pensó en mostrar una historia. Si terminas este título, simplemente rolan los créditos del juego en pantalla negra y se acabó. Añadiendo como recompensa, eso sí, nuevos trajes sexys a las chicas para mantenerte jugando por horas y horas. Después de que el juego tuvo éxito, incorporaron una historia sencilla, que básicamente es un torneo de artes marciales, en donde los personajes participan para probarse a sí mismo y de sus capacidades. Algo curioso es que uno de estos personajes fue Ryu Hayabusa, el protagonista de una saga muy importante para Nintendo, como lo fue Ninja Gaiden. Recordemos que antes de este videojuego, Virtual Fighter ya había sido lanzado en 1993, y fue todo un éxito. Después llegaría Tekken en 1994, teniendo también un buen recibimiento. Tecmo llegaría dos años después con este Dead or Light. Era complicado entrar a competir teniendo estos dos monstruos al lado, así que en todos los juegos de lucha en 3D, agregando un toque picante y controversial al mundo de 3D. Y como responsable de esto fue Tomonobu Inagaki, quien era un fanático de los juegos de SNK. De hecho, de ahí salió la idea de agregar movimiento a los atributos de los personajes femeninos. SNK lo había logrado con Mai Shiranui en Fatal Fury y posteriormente en Koff. Aunque también esto fue controversial en su tiempo. Pero lo fue mucho más cuando esta característica se presentó en el mundo del 3D, ya que era más vistoso. En fin, no todo fue polémica. En verdad, Tekpo agregó varias funciones técnicas muy buenas para la época. El uso de Parry era muy novedoso en estos juegos. Así como también el sistema de una área de peligro en el escenario. Si un personaje caía en esta área, sería lanzado por una explosión, causando daño y además otorgando al adversario la oportunidad de conectar más golpes. En conclusión, Death of Alive fue el videojuego que sacó a Tekmo de una posible quiebra. No había tenido títulos que se vendieran bien, así que por esta razón, el diseñador de videojuegos, como Nobu Itagaki, llamó este juego así, vivir o morir. Prácticamente sería uno de los últimos títulos que la compañía Tekmo lanzara antes de desaparecer. Haciendo alegoría al videojuego de Final Fantasy, que era lo último de lo último. Si el juego triunfaba, la compañía viviría. Y si no había éxito, moriría. Y vaya que tuvo éxito. Hasta el día de hoy suman 25 títulos de Death of Alive, en diferentes consolas y contando sus diferentes ramas, ya que como sabrán, hay videojuegos de voleibol. Y muy bien, habiendo dado un pequeño repaso de lo que fue este título, vamos a jugar un poco a ver qué tal nos va. Y aquí está chicos, conseguí este. Lo bueno es que no es muy costoso, el número de dólares, que son casi 180 pesos mexicanos. Se supone que es en buen estado, verdad, aquí lo tengo que checar. Es usado, y aquí está su pequeño manual, me parece. Estas son otras cosas de garantía. Acá vienen los movimientos y algunas cuantas imágenes de los personajes. Ahí está Kazumi. Acá los controles. Lo tuve que conseguir original en japonés, es porque esta consola que tengo aquí, pues no tiene chip. Y aparte es japonesa, así que está mucho más difícil. Pero por suerte, este título es muy barato. Y es pues, muy fácil de conseguir en estos, en estos días. Aquí están más personajes. Kazumi. Y vamos a checar el disco. Pues sí, está muy bien. Muy bien. No tiene ningún rayo. Hasta parece nuevo, pero vamos a probarlo. Y lo voy a jugar con este control, que se supone que es para juegos de peleas. Tiene ahí algunos turbos. Y lo malo que, no tiene la vibración de los controles originales analógicos. Pues no tienen el modo vibración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! poco de gripa o si es cualquier otro tipo de infección que hay hoy en día bueno vamos a ver déjenme probar un poquito en la opción de training porque a pesar de que es el primer Dead or Light y que es muy si puse la misma de que es muy sencillo digamos o sea que no hay combos muy espectaculares ni largos ni poderes especiales pero a pesar de eso tiene en la lista que tengo aquí en el folleto tienen Kasumi por ejemplo 44 movimientos diferentes o sea son un montón contando la forma de huir que tiene varias y pues los agarre los golpes tiene muchas cosas esto está estaba muy 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 bien esto mira esto también de aquí es diferente entonces déjenme déjenme checar algunos que voy a ocupar para que no me agarren pues muy de bajada los aquí el sep los adversarios aunque es un agarre fuerte pero tiene que de lejos es otro ok puedo no hacer nada simplemente cambiar el lugar o agarrarla este es otro agarre diferente este otro diferente tiene como ocho diferentes agarres creo y lo que más lo que más baja vida yo creo en esto por lo que he visto a ver ahora este algún tipo de de combo ok ese es otro ok ese es uno no es otra patada ok ese es otro muy bien ahora que es esto con círculo ok parece 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 igual pero no lo es ese es uno ese es otra a ver este uno lanza hacia arriba y este hacia abajo este le hace volar un poco y este directamente al suelo pareciera casi igual pero no lo es les digo tienen un montón de cosas este primer there are like que tardaría mucho en estar haciendo este tipo de pruebas ahora este es el el parry supongo yo muy bien tiene que haber un botón con él ahí está es ese con el que salto los rayos ok también tengo el brazo con este pelo eso está bien ok mira acá tiene uno con el que la lanza y creo que me da tiempo de hacer ese movimiento de caerle encima o este yo creo que estaría mejor el brazo a ver poquita más vida bueno obviamente la patada doble verdad pero no sé si llegue de verdad o como es un pues un training pues no hace nada el otro personaje lo vamos a dejar así y vamos ya a ver qué con qué nos enfrentamos en este primer there are like este cuál es tournament tournament vamos a escoger pues la principal que es Kazumi aunque por acá anda Ryu Hayabusa que es pues uno de los importantes también aquí de Nintendo pues vamos a escoger a la principal que supone que es Kazumi a ver qué qué tal este 164 centímetros 17 años creo que es la menor de toda la la plantilla porque hay unos que tienen ya hasta 30 40 años y creo que Kazumi es de las más pequeñas de aquí ok ok está valiendo gorro mi entrenamiento a previo oh mira ahí está la apachito vamos a ver cómo funciona esto el parry bueno a qué esperar que me golpee de verdad o que tenga intención para ver cómo funciona esto oh ahí hubo no pude ocupar el parry ah mira está apatando unos saqueantes oh shit hueca que tiene cuidado porque ya estoy fuera del límite ok está un parry muy bien ahí fuera del límite hace como un tipo de explosión de leva y se da chance de meter unos unos tres no unos dos golpes yo creo para bajar más vida mira ya viene Ryu Hayabusa la siguiente carta dice next card dos dos con florecitas qué bonito Ryu Hayabusa oh ok funcionó ah no no me pego mira con la palanca podían mover acá esto lo que terminaba toma eso Ryu ah oh me golpeó antes de que hiciera eso no le puedo pegar ya no un pequeño agarre quien viene Leifang quien es Leifang suena nombre como de oh es esta chica pensé que era como un chico oh no ah pensé que ya estaba en el borde oh los agarres dios mío mira cuánto bajan los agarres uh muy bien tipo chingar no estoy confiando un poco ahí está oye está muy exagerado ese movimiento de boogies que le pusieron a todos estos de our life oh ching pero estás hablando me dio un agarre bien fuerte ándale oh no funcionó uno no le gané con puro suerte sayonara quien viene Jan Lee este si es un hombre no Jan Lee siguiente carta no sé quién sea este cuate pero parece como Bruce Lee oh dios tiene golpes muy fuertes seguro oh dios híjole su madre eh bien 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 ahí este ching no se dejó uh chet muy lento muy lento reacciona ahí tómala chet ah no ching ese golpe tiene mucha potencia ahí está ahora no es como golpes rápidos pero hay que tener cuidado de su de su one punch porque si está peligroso oh no hija de su madre con cualquier golpe baja mucha vida oh no se dejó agarrar no le pegó ni uno de ahí oh cielos me queda oh no era mi oportunidad ese fue mi último chance y se agachó no kasumi maldito desgraciado tiene un buen parry no no los agarres malditos agarres porque existen muerete perro vamos vamos por el ready fight bien kasumi comenzamos bien bien vamos bien muy bien muy bien así me gusta bien 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 kasumi tranquila tranquila bien entonces kasumi de calle encima no oh que ya se parry perro salió muy bien por suerte ya le notamos a este y no se cuantos queden viene genfu uy se escucha también que esta medio cabrón genfu oh 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 toma viejito loco acá te espero no agarres no ching dios santo ching parry toma la bien kasumi tranquila ahí bien kasumi vamos por el final round no kasumi a la madre bájame tantita vida no agarres uy no puede ser está muy cabrón este viejito hasta vuelta medio mira vamos a intentar otra vez con pequeños combos vamos a ver que sale uy no tiene bueno los parres este señor lo también tengo no tomo leal agarre no funcionó ah doble parry como es eso ching porque insistí en darle pato de baja no 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 otra vez baja muchos agarres supongo que con tres agarres ya te mata toda completamente la vida oh no kasumi shit me explotó todavía con el suelo desgraciado no oh no tranquila tranquila a veces hace dos movimientos tengo que tener cuidado con el segundo no me tengo que apresurar a hacer ahí está viejito loco no vueltate no kasumi tranquila tranquila bien 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 uff ganamos este final round oh no 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 locos no hijo de su madre oh dios santo toma eso desgraciado no no pero están más perros que lo que le pensaba eh tuve que haber practicado más antes de venir a este a este juego oh hijo de su madre no no cuida 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 con el segundo golpe no 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 Todo malo, desgraciado ¡Ja, ja, ja! Bien, bien, que asumí en la América ¡Uy, no! ¡Ay, que me parió! ¡No, ja! ¡Oh, no, me llegué! ¡No, no, agarre! Me vas a intentar otra vez, chicos Desgraciado, Genfu Creo que ya encontré tu colón de Aquiles ¡Oh, no! ¡Uy, qué poderoso parrimon eso ahí, eh! ¡Ay, no jodas! Vas como un montón de vida Víjito loco ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, desgraciado! Allá va ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Cuántas voy a intentar no tres ya con esta? ¡Ahí está! ¡Chingo! ¡Ahí está! ¡Chingo! ¡Tómala! ¡Agarre! A ver si funciona ¡No funcionó! ¡Volteate Kazumi! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡Ganamos el primer round por lo menos! ¡Vamos con el segundo! Acá es donde las cosas empiezan a ponerse complicadas Pero en este caso funcionó bien ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien, bien! ¡Va funcionando bien! ¡Hasta el momento va esto bien! ¡Oh, no, padre! ¡Ay, cabrón! Esto me explotó ¡No, agarre! Tiene que haber una manera de quitarse esos agarres ¡Ay, qué pelearbo! ¡No, no, 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 no! ¡No, maldito viejo! ¡No, mira! ¡Perfecto! ¡Me ganó el segundo round! ¡Dios santo! ¿Cómo voy a matar a este desgraciado? ¡Mira! ¡Oh, cuanta! ¡Vida baja! ¡Desgraciadísimo! ¡Tómalo! ¡Ya me coge, güey! ¡Ajá, ajá! ¡Te comiste esta agarra, desgraciado! ¡Oh, no, no! ¡La cabezaza se me dio! ¡Oh, pensé que yo había hecho la agarra! ¡Ajá, ajá! ¡Te me comiste! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ajá, desgraciado! ¡Ajá, una patadita pequeña! ¡Vamos empatados! ¡Ya me ganó! ¡Ya me ganó un round! ¡No puede ser! ¡Támalo, güey! ¡Que pega primero! ¡Uy, no! ¡Bajó mucha vida eso, eh! ¡Ah, maldito! ¡Deja de hacer esos agarres! ¡Panía normal! ¡No! ¡Shit! ¡No! 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 ¡Ajá, desgraciado, viejito! ¡Ay, los parries! ¡No! ¡La agarre! ¡Uy, no, 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 no! ¡Eso está peligroso! ¡Aquí vas, viejito! ¡Aquí vas, viejito! ¡Ah! ¡Aquí vas, viejito! ¡Aquí vas, viejito! ¡Aquí vas, viejito! Oh, se agachó Es mi última jugada No, hizo parry Maldito Vamos con otra ¿Qué más me queda, la verdad? No Oh, no Ah, desgraciado No Toma esto Agarre No, no, no Tomala A ver si estamos una a una, ¿no? Oh, no Bien, bien No, no, no Uh, falta poquito Falta poquito Ahí está Una patadita Y eso era todo Oye, se están poniendo más perros cada vez Y creo que aún falta mucho para llegar al final ¿Quién viene? Tina Tina Creo que es la boxeadora Una chica que hace boxeo No sé qué tan Tan complicada está esta mujer Oh, Dios Los parrys no me gustan Bueno, me gusta como los hago yo, ¿verdad? Pero como no hacen a mí Eso no me gusta No Tina Tengo que encontrarle a esta tipa Cómo tengo que atacar con ella No Bien No, no, no Adiós, Tina Oh, shit No Al amargo Todo ya Ah, vamos, mono Parece que ya había troneado todo, ¿eh? No, está muy fuerte Sí, está muy fuerte Seguía fuerte Y estuvo fuerte Otro agarre Dios santo De dos agarres me mató, ¿eh? Pero son muy poderosos Sus agarres de esta tipa Ok, aquí intento otra vez Oh, la patada llegó lejos Oh, bonita patada No puede ser No me está dejando hacer nada Ah, toma Oh, shit Oh, shit Kazumi Estamos llegando en la zona roja No, 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 no No Toma eso Oh, Dios Una llamada Porque ahorita ¿De qué es esto? Bueno, la maté por lo menos Es posible A lo mejor son los que hablan De la cárcel Para decirte Tenemos a tu hijo secuestrado No, tina Ah, jaja Ah, jaja Oh, me agarró Ah, jaja No Está muy poderoso Ah, jaja Adiós Toma eso Bueno, me salvaron O he hecho los parries Porque esa tipa Tira mucho golpe Hacia los hermanos locados Y por eso salen Pero si no Me iba a dejar ahí Con los brazos Al aire Bye, man Bye, man Este sí Este es un militar Oh, oh Se va a poder No, agarré Uy, no le agarré Toma la, bye, man Oh, no No, 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 no 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 Ay, se se ve tan lejos ¿Por qué hice eso? Toma, bye, man También he tomado No, no, no Tranquila Kazumi No, no Mira ¿Por qué? Maldito Me confié Pensé que era Una buena oportunidad Para atacar Pero le hacía falta Dar otro golpe La ruina Bueno, descubrimos algo Por lo menos De este tipo Ay, no Puede ser Dios mío Mira 70% de vida En un Malito movimiento Oh, y no Adiós Kazumi A dormir Ay, desgraciado Uy Parry Agarre Ay, no Agarre feo Adiós Adormento A ver Chicos Deme chance könnte ser B Wildo B Wildo Um, y no Adiós Permanento S septiembre Adiós Bialo Adiós Bá Abad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya regresé Vamos a ver en qué estábamos Ah, sí, estábamos perdiendo, ¿verdad? Pause, adiós Adiós, pause ¡Uy, no! Parry, me he salido desgraciado Ah, yo también puedo ¡No, no! ¡No! ¡Oh, bonito! Agarre, bueno, por lo menos hay un agarre Bien, bien, Kazumi, dale Unas patadotas ¡Ay, wey, esa patada estuvo fea! Bien, Kazumi Bajaste muy bien con esa patada doble Doble al aire Bien, 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 ahí la Kazumi Bien, Kazumi No impresionaste, no impresion... ¡No, no, no! Uy, no, que estúpido ¡No! ¡No! ¡No, maldito! Sabía que luego algo malo iba a pasar Bien, cada vez es menos por lo que me va ganando Como que ya voy identificando en qué momento atacar al de este desgraciado Bueno, pero los agarres no me salvo, eh ¡Ay, doble agarre! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No, no, no! Tranqui Bueno, ya ni modos Dale ¡Uy, no! ¡Adiós! A puro golpe poderoso, eh Las patadas voladoras que hacen la Kazumi Que son... Pues es el movimiento más lento Pero me sacaron una pulgolita ¡No, no, no! ¡Ay, qué cabrón! Era lo que me bajó en un ratito Toma ¡Me pude pegar! ¡Adiós! ¡Muyo cruel! ¡Sí! No, agarre feo Mira, me quité el último agarre ese, ¿no? ¡No! Desgraciado, ahí está Buena patada, Kazumi ¡Bien! ¡Gracias! Falta, así que no tantes Victoria ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, bien, bien! Kazumi ¡Vámonos para atrás! ¡Bien, Kazumi! ¡Vámonos! ¡Bien! Falta una patadita, Kazumi Una... Ahí está ¡Muy bien! Vamos para la siguiente Falta solamente, creo Otro más ¿O cuántos van? Creo que no, ¿verdad? Vamos con unos cinco ¡Baz! Vamos con unos cinco ¿O ahí dice el número? No Ahí está medio Está medio Toma eso, desgraciado ¡Oh, shit! Toma eso, desgraciado ¡No! ¡Oh! ¡No se dejó! ¡Oh, cabrón! ¡No voy a patada! ¡Ven la boladora! ¡Este lo ve a Kichang a la venta! Toma Te sorprendí, ¿eh? ¡Mátelo! ¡No! Bien Con ese par Estuvo Toma eso ¡No funcionó! ¡Ah, sí, sí! Funcionó Como de que no ¡No! ¡Agarres feos! ¡Uy, doble! ¡Ah, cabrón! Me llegó hasta la zona donde me explotas Pero cuidado, cuidado con esas patadas locas que hace ¡No! ¡Oh, qué agarro tan fuerte! No, este güey está loco de los agarres, ¿eh? ¿Cómo le voy a hacer? Ahí está Ahí está Bueno, por lo menos esta round tuvo más sencillo Bien, bien, bien Kazumi, tranquila Bien, Kazumi, tranquila Bien, falta una patada y ya ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, no! ¿Algare fuerte? Ahí está Bien, entonces Toma eso, güey Para que me recuerde Ahora sí viene ¡Oh, Kazumi contra Kazumi! Yo creo que ya somos es el mirror match así que ya creo que es la después de esta creo que ya Muy bien, Kazumi vamos a ver quién es la mejor Kazumi ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! Ok, tú eres la mejor Kazumi Toma eso ¡Uy, agarre fuerte! ¡Uy, parry! Aquí ya tocó un movimiento pero no pude, ¿no? ¡Uy, es el cual nunca, no lo había visto sacotada, ¿eh? ¡Uy, agarre fuerte! ¡Hijo de Dios! ¡Narca, Kazumi ya! ¡Adiós! ¡Uy, Dios, alto! ¡No, esto es una toda una Shinobi la Kazumi ¡Uy, Hijo de Dios! ¡Uy, agarre, agarre feo! ¡No! ¿Por qué mutant tus agarres en este juego? ¡Viva! Nooo, exploto Toma eso ¿Por qué hice eso? Mira, ahí era mi chance de hacerle un combo Cuando la elevas con este movimiento que hace ella Oh no Si no lo mato con este, ya lo maté Si, así es Se fue la oportunidad Toma la que Uh, para arriba Pégale, bien, bien, bien Ahí está, adiós Bien, Kazumi, bien Bien, bien, Kazumi, tranquila Bien, bien, va a estar funcionando esto Bien, así sigue con ese ataque Bien, la matamos con ese simple ataque Valió Kazumi, la Shinobi Ninja Que es lo mismo Casi Ahora sí viene con él Raidou Creo que ahora sí es el final Next card Este sí es el hombre final Se puede ver a la vez A ver si funciona también esto No Voy a agarrar potente Sí, hijo de su madre Ay, cabrón Toma eso, Raidou Hijo de su madre Iba a ser el movimiento De la patada de la roja hacia arriba No Uy, ah, que cabrón Ay, no Qué agarre fuerte ese fue Bueno, creo que nada más está tan sencillo este Raidou Chicos Ay, no Qué estoy haciendo A ver, qué hace con esto Oh, ya No, explota Y adiós Uy Uy, 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 uy Ja, 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 ja Carabón, hizo parry Me hizo un buen parry ahí Quería asegurar la victoria con una patada baja para Pues ya más con una patada se moría Pero Estuvo muy atento Bien, estuvo poderosa ay no, bien bien Kazumi bien Kazumi ahí, muy bien hasta da gusto escuchar el sonido de esa patada cuando conecta ay no ay no me está yendo mal este round bien Kazumi a que arriesgamos, bien Kazumi te arriesgaste y no conseguiste ahí, bien Kazumi me arriesgamos menos en derrotar al final que a los demás ay que quede bien Kazumi, para la foto ahí está y ahora si se terminó ok playstation, staff playstation, staff playstation, staff y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!